La delegación de deportistas generaleños que van a Juegos Nacionales San Carlos 2015 harán una juramentación este lunes 29 de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón. Ya los padres de familia o cualquier persona vengan, apoyen a los muchachos, denles el apoyo que ellos ocupan y decirles compañeros jóvenes estamos con ustedes y a Juegos Nacionales vamos a ir haciendo todo lo mejor posible por el Cantón de Pérez Celedón y decirle a la gente que a partir de las 6 en el Polideportivo el próximo lunes los esperamos a todos. Todo el público en general está invitado a apoyar a estos estudiantes deportistas para animarlos en su proyección competitiva. Los atletas están aproximadamente, somos todos los 350 porque se va a hacer la juramentación de toda la delegación entonces aproximadamente 350 personas van a estar acá en solo la juramentación más todo el público que nos vaya a acompañar y que los estamos invitando. Es una invitación al pueblo porque queremos que el pueblo sea el que esté presente con la juramentación de los muchachos. A partir de las 6 de la tarde 350 deportistas se reunirán con un mismo objetivo. La delegación estará presente con los padres de familia y profesores de las distintas instituciones educativas. Con el respaldo del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón lo importante es que el pueblo se haga presente, afirma Ronald Solano, director ejecutivo del comité.